El baúl de José Chávez Morado Érase un niño escondidito dentro de un baúl, acurcado entre ropa y cobijas viejas. Sus tías lo habían metido allí para protegerlo de las balas, ya que en el mundo exterior había estallado la revolución mexicana. Sin embargo, dentro del baúl, el niño José Chávez Morado se encontraba con algo igual de temible, una profunda soledad. Así que cada vez que los tronidos secos sonaban y era tiempo de meterse en el baúl, el niño José Chávez decidía llenarlo con historias. Las historias eran aquellas que sus tías le contaban, ya que desde pequeño vivió con ellas. Su madre había fallecido y su padre se había marchado con su nueva esposa. Dentro de su baúl, resguardó historias de santos y milagros, disparates familiares que sus tías le habían regalado. Una vez concluida la revolución, ya no era necesario esconderse. Sin embargo, José Chávez Morado no quiso dejar esas historias detrás. Tomó el baúl y lo hizo pequeñito, tan pequeñito que cupo dentro de la palma de su mano para llevarlo con él. Conforme los años pasaron, lo fue cargando. Todo lo bueno, lo malo, lo conservaba en el baúl. Guardó lo que aprendió de literatura, ciencia y dibujo en la extensa biblioteca familiar, el tiempo que trabajó en la Compañía de Luz y en Ferrocarriles Nacionales de México, cuando cruzaba tan solo el sexto de primaria, su partida a Estados Unidos y cuando vivió de bracero en el campo. Su pequeñito baúl lo devoraba todo. Y del baúl también salían cosas. Nacían figuras y colores entretejidos de las memorias que había puesto dentro. Un azul no era cualquier azul. Era el azul del cielo de verano en Silao, donde había crecido. Así, José Chávez comenzó a plasmar en papel, lienzos, paredes y grabados, todos los recuerdos del baúl. Y no solo fueron memorias. José Chávez comenzó a plasmar sus miedos, sus recuerdos más amargos, sus tristezas, sus enojos. Los plasmaba en pinturas de óleo, en dibujos a lápices, en enormes murales que lo hacían sentir pequeñito, pero al mismo tiempo, capaz de alcanzar la luna. También plasmó mucho amor. Amor por su gente, por su estado, por la Ciudad de México que lo acogió. Amor por su compañera de vida y su igual como artista, Olga Costa, a quien conoció en la Academia de San Carlos y quien fue su alma gemela. Enmarcó sus sueños, sus esperanzas, las cuales lo vieron unirse a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, al Partido Comunista Mexicano y al Taller de la Gráfica Popular. Sus pasiones y motivaciones de justicia, llenaron también el baúl. Él pensaba, que aunque el mundo parece estar lleno de horrores incontrolables, es decisión de cada uno, lo que almacena en su baúl. José Chávez Morado, ha dejado un baúl lleno de arte e historias, para inspirarnos a llenar el nuestro. ¿Qué cargas tú en tu propio baúl?